...con el mejor producto de Segovia, con la empresa de Jorge... ...y que sea un menú que no sea el típico cochinillo de siempre... ...entonces lo que hemos hecho ha sido varios pasos... ...siempre juntando un poco la innovación con la tradición... ...pero consiguiendo cosas diferentes... ...¿vale?, para que también haya más posibilidades... ...porque un poco la gente de Segovia... ...siempre es el cochinillo asado, el cochinillo asado... ...pues como para darle otra oportunidad de comer el cochinillo... ...de otra manera diferente... ...¿vale?, entonces hemos hecho unos platos... ...con una base de tradición, con guisos y demás... ...y luego hemos hecho un poquito fusión, con otras cocinas... ...¿nos puedes detallar un poco el menú? Sí, vale, pues vamos a tener de aperitivo... ...tenemos una corteza crujiente, ¿vale?, de la parte de la careta... ...igual que han sido los torrenillos de toda la vida... ...pero esto lo que hacemos es hacerlos muy despacito... ...y luego darles un golpe de fritura... ...entonces, y buscamos un contraste con el dulzor de la miel... ...y la fuerza del ajo, por decirlo así... ...y luego tenemos un paté de cochinillo... ...que es un paté tradicional de siempre... ...con un poquito de puerro, una base de verduras... ...y cochinillo, ¿vale?, y luego lo que hacemos es meterle... ...un poquito de salsa teriyaki, que es una salsa asiática... ...y luego hemos hecho una especie de crujiente... ...como para untar el paté en él, ¿vale?, y el crujiente... ...está hecho a base de sabor de cochinillo, vaya... ...luego tenemos una terrina de cochinillo... ...que la terrina la vamos a sacar del cochinillo confitado... ...nosotros, o sea, confitamos los cochinillos... ...durante 16 horas... ...entonces lo que hacemos para la terrina es coger la cabeza... ...y coger las partes buenas de la cabeza solamente, ¿vale?, las orejas... ...lo que es el hocico, las carrilleras y los sesos también... ...entonces con todo eso, lo picamos un poco, por decirlo así... ...y lo hacemos un guiso, un guiso en el que le realzamos un poquito... ...con un poquito de soja, ¿vale?, y luego eso lo dejamos enfriar... ...lo cortamos en tacos y lo marcamos a la plancha... ...para darle el torrefacto de la plancha... ...y luego le terminamos pues con unas verduritas cruitec... ...en este caso hemos elegido unos tirabeques... ...y un poquito de ralladura de lima, para el contraste... ...y cebolla frita, crujiente... ...luego tendríamos el pescado, que ahí lleva la base tradicional... ...que es un guiso de orejas, pues de los de toda la vida... ...lo único en vez de con orejas de cerdo, con orejas de cochinito... ...que son más tiernas, es diferente la textura... ...y luego simplemente confitamos un bacalao en aceite... ...con un aceite con ajo y tomillo... ...y terminamos el plato con una ensaladita de perifollos... ...y de acederas de nuestro campo de toda la vida... ...y luego el plato de la carne, pues es el cochinillo... ...que tenemos en la carta de nosotros... ...que le hacemos, es el cochinillo confitado... ...vale, le confitamos durante 16 horas en leche... ...y con hierbas, con especias... ...y luego simplemente le deshuesamos y le dejamos estirado... ...vale, entonces se queda una placa y de ahí le racionamos... ...eh, luego le terminamos simplemente con una fritura... ...como si fuera el cochinillo, una fritura muy fuerte... ...entonces lo que conseguimos, que con la cocción en la leche... ...se quede todos los jugos del cochinillo y quede tierno... ...y la corteza se quede muy, muy crujiente... ...vale, y ahí el contraste que le metemos... ...es la manzana, un poco más dulce y el maracuyá muy ácido... ...y luego de postre, después de darle muchas vueltas... ...eh, nos hemos basado un poco en, en la torta tradicional... ...de chicharrones y anises de toda la vida... ...lo único que le hemos hecho de otra manera... ...hemos hecho un pan brioche... ...con tres fermentaciones diferentes... ...para que, para que salga más, como con más aire dentro... ...para que chupe bien, el baño... ...y le hemos metido ahí los chicharrones y el anís... ...¿vale?, entonces, luego la caramelizamos... ...y hemos hecho un helado de almendra... ...con flor de almendra y con almendra... ...y le terminamos con unos frutos rojos... ...¿y cómo reacciona la gente ante un cochinillo de esta manera?... ...pues depende, por ahora, todas las pruebas... ...que hemos ido haciendo de este menú... ...y los platos que hemos ido sacando... ...le gusta mucho a la gente... ...y al final yo creo que... ...que la gente también busca un poco eso, ¿no?... ...y yo creo que es un producto súper bueno... ...y que se pueda aprovechar todo... ...y podemos sacar mucho partido... ...bueno, trabajamos... ...trabajamos para tener... ...para poder ofrecer a todos... ...a todos los clientes... ...todo lo que quieran... ...por eso... ...nosotros disponemos de las granjas propias... ...criamos nosotros nuestros cochinillos... ...y... ...y... ...sí, ahora tenemos... ...lo suficiente para que... ...para que todos... ...todo lo que... ...lo que quieran, sí, sí... ...pongo que es un reto también... ...para un producto como el cochinillo... ...que está muy encasillado... ...en el cochinillo asado... ...estas jornadas para abrir mercados... ...y hubo susto para el producto... ...sí, sobre todo con un chef como él... ...es... ...es... ...es una oportunidad muy buena para como dice... ...pues... ...ofrecer cochinillo de otras maneras... ...que no sea solo asado... ...y... ...y este tipo de cochinillo... ...que producimos nosotros... ...creo que es el mejor que hay... ...el mejor tipo de cochinillo... ...que es el marca de garantía de Segovia... ...eh... ...para poder hacer cualquier... ...cualquier plato que queramos... ...o sea, y... ...y... ...y en este sentido pues Johnny... ...le da mil vueltas a... ...a todo, o sea que... ...creo que lo ha trabajado muy bien... ...¿existe un posible mercado al cochinillo... ...fuera de Segovia?... ...¿trabajáis un poco en que el cochinillo... ...sea un producto que se demande... ...más allá de... ...de nuestro territorio?... ...sí, en eso estamos trabajando... ...y en ofrecer otras cosas... ...que no sea... ...pues el típico asado... ...que pueda la gente hacerlo de muchas maneras... ...y que vea que se puede hacer de muchas maneras... ...no solamente hay que tener un horno de leña... ...y que lo puedan pues ofrecer muchos... ...de muchos... ...mucha forma de cocinarlo... ...muchas elaboraciones... ...eh... ...no solamente de segundo plato... ...eh... ...bueno pues que pueda tener muchas... ...muchas variedades... ...desde primeros hasta postres... ...desde primeros hasta postres... ...desde primeros hasta postres... ...sí que ahí... ...nos ha sorprendido... ...aquí el chef... ...pecho... Gracias.